A unos días de iniciar el periodo vacacional, queremos compartir contigo la riqueza arquitectónica, cultural, histórica y gastronómica de Toluca, una capital con valor. Chicos y grandes pueden degustar los manjares de la capital, un guarache toluqueño, una torta del tradicional chorizo rojo y verde, una grapiña para quitar la sed o los mosquitos. En Toluca es posible apreciar, conocer y adquirir las artesanías que dan identidad a sus pueblos originarios. Además, disfrutar la calidez de sus habitantes, herederos orgullosos de los primeros pobladores del valle del Matlatzinco. Entre sus joyas arqueológicas se encuentra la zona de Calixtlahuaca y su museo, en tanto que para los amantes de la naturaleza se cuenta con el jardín botánico cosmobitral. Aquellos que gustan de los deportes extremos, el majestuoso Chinantécatl con su señorial y cautivante presencia es una buena opción. Una de tradiciones de origen matlatzinca, Toluca es de las ciudades mejores comunicadas del país. Conoce y vive Toluca, capital con valor.